Petulante por los juguetes y las pequeñeces Por James McColl Oh, por qué nimiedades los hombres desechan sus preciosas almas. Sólo es propio de los niños, no de los hombres, ser petulante por juguetes y pequeñeces. Que los hombres de este mundo lamenten la pérdida de las vanidades mundanas, pero que los herederos de Dios, los coherederos con Cristo, se recosigen porque los tesoros de la eternidad son suyos. Pero benditos son sus ojos porque ven, dichosos los que tienen los ojos de su mente abiertos, y ven claramente la deformidad del pecado. La belleza de la santidad, la excelencia de la piedad, la necesidad del nuevo nacimiento, la preciosidad de Cristo, la gloria de las realidades eternas. Veo el estado mutable y variable de las cosas temporales, y por tanto, sostengo un apego muy ligero por la criatura, por muy querida y cercana que sea, y pongo mis afectos en las cosas de arriba. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, 1 al 4 Traducido por Canal Edificando de Grace James ¡Suscríbete al canal!